muy bien amigos ganaderos es un gusto estar nuevamente con ustedes hablamos un poco sobre la raza guiria en cuanto a los toros pero en este caso pues quedaba la inquietud sobre las vacas pues en esta ocasión pues siempre continuamos por acá en la hacienda las margaritas y vamos a hablar un poco también sobre las vacas bueno que tiene que ver con el guir lechero vea cuéntanos don alfonso aquí le estoy mostrando la mariposa una vaca tres veces gran campeón en el salvador hija de fardo en vaques pelo he visto en las redes sociales en la vida real la forma de selección de nuestras hembras buscamos hembras cilíndricas que porque tienen una buena jiva que porque tienen un buen color que porque son las más gordas esas son las mejores y no es así es completamente lo contrario si usted de estas vacas son vacas profundas huesudas se pueden decir porque son vacas que están en producción lechera ya andan la mariposa parió en mayo la patita parió en junio entonces esta vaca si usted la ve profunda descarnada con un con siete partos ya y una buen techo de ubre una primer costilla muy profunda cuello femenino cara femenina descarnado escápulas limpias buen corbejo buenos corbejones buena nivelación de grupa un dorso bastante correcto entonces si vamos a hablar de la raza debemos de aprender nosotros a seleccionar nuestras hembras para poder hablar con propiedad y no criticar la raza solo por criticarla cuando en realidad fue nuestra selección nuestro criterio de selección que nos equivocamos a la hora de escoger nuestras hembras entonces debemos de estar claros si usted busca animales cilíndricos no espere leche si usted busca animales profundos con musculatura plana con un con características marcadas de raza de leche usted va a esperar buenos resultados en una buena lactancia no le agarró el cuerno yo sólo agarra la 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 aquí tenemos la patita que es dos veces gran campeona centroamericana una vaca muy correcta aparte de ser productiva en leche es muy productiva y muy fértil para producir embriones, para producir cría por partos naturales esa vaca no andamos menos de 50 crías ya en ella, en su vida esa es una de las virtudes que debemos de sacar de los animales tanto longevidad como fertilidad y producción de leche y explotarlas con las técnicas de reproducción como la es la inseminación la transferencia de embriones convencionales o la fertilización in vitro que no malinterpretemos esos términos son técnicas de reproducción mas no de mejoramiento genético si usted reproduce gatos gatos va a tener si reproduce perros, perros va a tener no espere reproducir gatos y que le va a salir un tigre porque no va a ser así son técnicas de reproducción les deje los toros para que ustedes vean que es una misma línea que llevamos de selección buscando leche en nuestro ganado buscando fortaleza en la estructura buscando animales adaptados a nuestro clima si usted ve estos toros son toros muy fuertes en estructura con bastante aptitud lechera el biotipo lechero entonces que es lo que debemos de ir buscando a nuestros animales y Gracias por ver el video. 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 Más que todo no en venta, sino lo que le quiero resaltar es para qué ocupamos el buen guirlecheros para producir estos animales. Estos animales son animales F1 100%. ¿Por qué le digo 100%? Porque son hijos de una vaca guir pura. Y se fecundaron los huevitos de los ositos con semen de montros, uno de los mejores toros, Holsten puros de la actualidad. En las redes sociales, en el mercado, en la vida real andan ofreciendo animales F1 cuando ni siquiera el padre ni la madre son puros. Para decir F1 tiene que ser un animal 50 y 50, tener certeza de que la madre es un animal de una raza pura y el padre también. F1 no solo son guir con holten, son pardo con brahman, pardo con guir. Entonces, F1 es lo que se le dice a un animal 50-50 que vienen de dos razas puras. Aquí tenemos tres animales, hermanos completos, tres animales guirulando F1, que tengo la plena certeza que son F1 porque nosotros aspiramos a las vacas puras y se fecundaron con semen de toros Holsten puros. ¿Verdad? ¿Qué es la mayor virtud del guir lechero? Para hacer cruces, para hacer nuestra base de ganadería adaptada a nuestros climas. Si usted ve animales profundos, terneras con buenas muestras de leche, animales profundos, limpios, largos, bien conformados con aptitud lechera. Si usted ve machos también con bastante aptitud lechera. Sepan diferenciar las orejas, les voy a mostrar a otro grupo que son tres cuartos guir, un cuarto Holsten. Que bueno ese detalle, don Alfonso, que usted comentó por ahí de saber diferenciar la oreja. Cuéntenos. Aquí hay cuatro animales, de los cuales hay tres animales, tres cuartos guir, un cuarto Holsten, que son los tres negritos. Ahí dos hembras y un macho. Tres cuartos guir, un cuarto Holsten. Son dos cruces muy distintos. Tres cuartos cebuinos, que es el guir, un cuarto europeo, que es el jersey y el Holsten. Tres animales con cruce de Holsten guir, un animal con cruce de jersey guir. Son animales que para mí es el mejor cruce que se va a adaptar en nuestro clima. ¿Por qué? Porque es el animal que le va a pedir menos condiciones de buenos pastos para producir en nuestro clima. Si es un animal más resistente a los heteroparásitos, a las garrapatas. Si usted ve, son contemporáneos que los otros tres. Están más grandes. Están en buena condición corporal a los siete, pero ellos tienen más estatura, más desarrollo. Que al final de cuentas son más kilos de carne. Al final de cuentas es más dólares para el productor. Estos está disponible el macho que se va a vender. Las hembritas quedan para reemplazo en la fila. Son animales con certeza genética en lo que le digo que son tres cuartos cebuinos porque son animales hechos por nosotros. Tanto las madres de ellos como hoy de ellos. Sabemos que toro se les puso y que madre se usó para producirlos. Continuamos amigos ganaderos por acá desde el Hacienda de las Margaritas. Vamos a mostrarles un grupo de hembras de la raza Guir. Acá tenemos al señor Alfonso Cruz. Aquí hay cinco becerritas de las cuales hay tres hijas de Yogral. Dos en vaca Yengisca y una vaca en Coliseo de Silvania. Hay una hija de Enlevo en vaca Jaguar. Y hay una hija de... Se me escape este toro del nombre. Un toro de Brasilia que es hijo de Sansao Porsoya. Que es esta que la madre es Tabuda Cal. En vaca Jaguar. Son cinco becerras criadas en régimen de ordeño. Se ordeñan en el primer día que nacen. Ellas se desmadran a los dos meses. Tienen manejo de lechería. No son como todo mundo ofrece hembras. Las hijas criadas al pie de la vaca mamonas. Que para nuestra selección dicen que son las mejores porque son los animales más cortos. Más aquí. Que al final del día nosotros le quitamos esa hembra a la vaca y le echamos a comer pasto. Ellas no saben que es comer pasto porque se han estado dependiendo de la leche de sus madres. Entonces debemos de hacer animales de verdad para los que nos ocupamos. Porque si vamos a tener animales para carne, metamos un brama, metamos un lelor. Porque nunca el guir va a ser igual de cárnico que esas razas. Si vamos a ocupar un cebú lechero, criemos guir. Pero criémoslo como se debe criar. Hacerlo productivo, no dependiente del concentrado. No hacer animales débiles a nuestro medio ambiente. Hacer animales rústicos. Que expresen lo que ellas traen por años. La rusticidad. Si usted ve son cinco hembras con diferentes colores. Que para mí el color no es punto de selección. Ni la oreja ni la jiva. Para mí es genética, estructura y biotipo lechero. Son becerritas muy metidas en raza, con mucho arqueamiento de costilla. Con buenas ubres, buenos pezones. ¿Verdad? Son animales que van a producir leche. Si le damos las condiciones necesarias. Pero si no se las damos. Si un pollo vamos a tener, tenemos que hacerlo producir a ese pollo. Dándole las condiciones necesarias para que sea rentable. Pero si no las tenemos, mejor no nos dediquemos a tener animales. ¿Verdad? Ya esto. Vamos a tener. No. Vamos a tener. No. Bien.